Buenos días a todos nuestros lectores, hoy en Semanario La Calle nos encontramos con un enamorado de la historia vallenata y de la construcción de panoramas de cultura de la región. Tomás Darío Gutiérrez hoy nos cuenta su mirada como abogado, historiador, enamorado del arte, escritor, compositor, ambientalista y un sinnúmero de profesiones más que nos permiten tenerlo hoy y gozarlo en Valledupar. En el marco de los 468 años de Valledupar hoy nos encontramos con el Secretario de Cultura Tomás Darío y nos va a contar quién es Tomás Darío. Bueno lo que tú acabas de decir, ya me describiste de manera integral, si falta algo es que soy cristiano, soy cristiano y el resto puede concluirse diciendo que soy enamorado de la vida. Eso me mantiene sobre tantas cosas que tú has mencionado, así mismo por la manera más fácil de ser feliz, es dedicarse a uno a lo que más le gusta, a lo que más me inspira, a lo que más le llena el corazón, es lo que hago. ¿Y dónde decide crecer académicamente tomando a él? Yo estudio todos los días, para eso me impuse la obligación de ser profesor en la universidad, esa es la estrategia, mantenerse enseñando y necesariamente estudiando porque nadie puede pretender enseñar si no estudio todos los días. Entonces para imponerme el régimen de estudiar decidí dictar clases, hace 30 años lo estoy haciendo. ¿Su bachillerato y su formación académica como joven fue en el colegio Ateneo? ¿Tiene alguna historia específica, una vivencia que le recuerde y lo mantiene atado al Ateneo? No, muchísimas, entre los recuerdos más bellos de mi vida. Eramos internos, ya la gente hoy no sabe qué es eso. El interno era como un batallón donde nos levantaban a uno con una campanita a la buena madrugada. Teníamos que ir a regar unos arbolitos de la primera abelida arbolizada de Valledupar, que fue la Enrique Cuco Martínez, que es la 11, ya la gente no recuerda ese nombre. Nosotros nos sembramos con nuestras propias manos y dirigidos por el rector. Nos levantamos a las 4 y media de la mañana, a donde hubiera plumita, que el producto era bastante escaso, para regar palito por palito. De ese grupo hacía parte Jorge Oñate, era uno de los 32 internos. ¿Y allí nace su amor por la biodiversidad, por el medio ambiente o tiene...? Bueno, yo venía del campo, yo venía del Cerril, teníamos tierras, fincas, estaba el río más precioso del mundo cuando existía, ya no, antiguamente no existe, lleno de peces todo el año, bosques llenos de aves, enclaves entre montañas de la cordillera de los Andes, Zagajas, que partían desde acá de Valledupar hacia el sur, y un enclave de Selva Virgen, que partían también de Valledupar hacia abajo, y que siguiendo el río Maracas, luego convertido en calenturita, se iba hasta el río Magdalena. Allá había de todo. En efecto, a mí, de nuestra biodiversidad, no me es extraño nada, porque le digo yo a mis hijos, yo nací como un gatito, detrás de los animales, desde niño, desde pequeñito, cazando mariposas, grillos, después lagartía, cuando cacé la primera lagartía, esa fue la cosa más bella, luego los pájaros, los conejos, y eso me hizo hacer, o ser, amante de la naturaleza, porque me gustaba, no era simplemente por capturarlos y hacerles daños, sino porque me encantaba la naturaleza. Disfrutaba. Bien niño, me trepé a las montañas, a la cordilla de los Andes, que la tenía ahí cerca, me amisté con los indígenas, y comencé a ser indigenista en esa época, a mis 10 años, luego cuando estuve de 20, inventé el festival de la paletilla, en honor a ellos, y en honor a los elementos de la subcultura becerrilera, eso que me estuve en ese festival de la paletilla, lo uní todo, lo fusioné todo, y convoqué a la gente para enseñarles cómo debíamos defender integralmente nuestra identidad cultural. O sea que toda esa historia que me cuenta de poder disfrutar de ese panorama virgen, de la naturaleza, y de conocer de mano a todos esos compositores, lo hizo enamorarse también de escribirle a las mujeres, a Valladolpá, a ser parte del folclor vallenato. Sí, yo le agradezco a Dios que me haya creado en la universidad de la vida. Había de todo, había de todo. También problemas serios y violencia que viví desde mi primera infancia. Yo tenía 10 años cuando fue asesinado a mi abuelo, por ejemplo. Entonces, lo malo también estuve ahí, como que integrando ese panorama tan diverso. Pero la parte buena fue fuera de serie. La gente de ese sector hoy no tiene la menor idea del paraíso en que nosotros crecimos. Y bueno, aparte de ser compositor, ha escrito cinco libros y he escuchado en trasbambalinas que muchos extranjeros tienen que contextualizarse con los libros de Tomás Darío para poder entender la literatura que se forma acá, como la de Gabriel García Marcas. Cómo llega Tomás Darío a la escritura y cómo... Yo sé que ese amor, indudablemente, por la cultura vallenata, pues hace que uno tenga las ganas de mostrarle al mundo lo que es realmente Valle del Par y la región Caribe. ¿Qué proyectos mantienen? ¿Cómo nace esta faceta de escritor? Es muy fácil ser un humanista, ser un escritor, ser un investigador, habiendo nacido aquí donde nací yo. Eso es lo mismo que produjo García Marca. No me estoy comparando. Pero, ¿de dónde sale ese niño de su edad? De toda esa gran cantidad de vivencias que si no fueron suyas, se las transmitieron sus padres y sus abuelos. ¿Quién es el general Aureliano Buendía? Cualquiera de los generales de la guerra de los mil días. No tenía sido que poner la biografía de cualquiera de ellos y construir, mediante su estilo del realismo mágico, lo que construyó. Lógico que también se necesita ser un inteligente. Y él lo fue. Él lo fue. Hemos podido escribir muchos cien años de soledad. Lástima que él ha sido el único pesonero, dedicado, disciplinado. Se supo preparar. Se supo preparar. En lugar de especular, de decir tonterías, tomó la realidad sociológica, antropológica de nuestra región y la pasó o la transmitió a través de la lente de su extraordinaria literatura. Entonces, salió un fenómeno. Sigue siendo el libro más leído de la lengua hispana de los últimos cien años. Pero, Toma, Darío también ha sido un fenómeno para los extranjeros. Porque que lo lean a usted primero para poder entender todo eso que describe Gabriel García Márquez a través de su lente o su perfil mágico como es catalogado. Pero que hoy por hoy hayan personas que tomen su literatura primero que la de él. Es un halago en la cultura y en nuestro trasegar colombiano. No sé quién le escuchaste eso. Pero me recuerdas que yo solo escuché por primera vez a un norteamericano joven que venía a los festivales. Vino como a cuatro o cinco festivales, hacía bastante, como 20 años. Y a él escuché yo esa frase. Me dijo, allá se dice que la mejor manera de entender a plenitud a García Márquez es leyendo primero a Toma Darío Gutiérrez. Fue para mí un enorme elogio. Me lo guardé. Nunca había hecho uso de esta frase, ahora que te la escucho a ti. Entonces, pues sí, aceptémoslo y tomémoslo como motivo de un reconocimiento que sirve para convencernos de que lo que hemos hecho, no ha estado mal. ¿Qué le falta hacer a Toma Darío? Lo mismo que he hecho siempre, pero llevar las cosas al mayor nivel posible. Seguir aumentando de nivel. En la defensa de la naturaleza, en la defensa de nuestra cultura, en la parte académica, en la salud, en la fe cristiana. Crecer en todo lo que hago. Bueno, eso es muy importante. Y las fundaciones de Ecoparque Los Besotes. No habíamos hablado de ese proyecto tan importante para el sector y para el norte de Cesar que ayuda a permanecer las cosas que ya se han perdido. Flores, pájaros, todas estas flores, pájaros que se han perdido y que el Ecoparque Los Besotes permite que permanezca y permite tener un lugar donde podamos ir a encontrarnos con lo que es la región. Hablemos de detalles. El cedro, el carreto, el ébano, etcétera, etcétera. ¿Dónde están? En ninguna parte. El caracolí. Si queda alguno por ahí, van con la motosierra, empezando por la Sierra Nevada. Mis queridos hermanos aguacos deben pagar la motosierra. No han dejado un caracolí en la orilla de Tío Guatacolí. ¿Para qué venimos a decir cosas que no son verdad? Que nosotros sí cuidamos y ustedes no, no. Ellos le hacen tanto daño como nosotros. Las motosierras en la Sierra Nevada es una cosa fatal, letal. Yo viví en el paraíso que tú me hiciste recordar y que yo amplifiqué en ese paraíso natural. En la medida en que crecí, vi perecer ese paraíso. Lo vi caer en desgracia. Vi cómo lo destruimos de la manera más inclemente e inconsciente. Sobre todo a partir del cultivo del algodón. Me dolió en mi alma, en mi alma de niño, ver que pasaban las avionetas echando esos venenos letales y cómo caían los pajaritos que iban volando. Eran venenos de horror. Mi hermanito mayor y yo hacíamos un montón de pajaritos dentro de los cultivos de algodón porque pasaban las avionetas. Y se fue acabando todo. Entonces se destruyó el hábitat de miles de mamíferos. Entonces, ¿cómo por hacer algo, por crearle paz a mi conciencia, hace alrededor de 30 años y dije, voy a crear un nicho que sea el único refugio para estos animalitos que se quedaron sin casa? Y comencé a luchar y luchar. Si yo hubiera tenido solidaridad de la gente, ese pan que hoy tendría más de 5 mil hectáreas. No tiene 5 mil, porque hasta cuando consigo plata hay que llevar la entidad oficial y la plata se pierde. La plata se pierde. Después que la gestiono y que la consigo la llevo y se pierde la plata. Entonces, de a poquitico, de 5 mil, de 6 mil, hay mil hectáreas de paraíso. Si no somos capaces de convivir con la naturaleza, menos seremos capaces de convivir nosotros mismos. Por eso es que somos violentos. La violencia que ejercemos humanos contra humanos la aprendemos ejerciéndola en principio contra la naturaleza. Perdónenme la aparente exageración, pero nosotros lo que hacemos contra la naturaleza es ser terroristas. No hay nada más horroroso que la voz de un ser humano en nuestros campos. Tú en cualquier otro país le muestras comida en la mano a un pajarito y viene y come en tu mano. Aquí, a un kilómetro, te escucha y sale el favorito, porque sabe que nosotros somos un enemigo. ¡Qué lástima! No debe ser así. No debe ser así. Bueno, yo creía que indudablemente el señor Tomás Darío ama Valledupar, pero quiero que le diga hoy a nuestros lectores por qué ama Valledupar. Yo amo Valledupar porque esta es la síntesis de la grandeza y la hermosura de toda nuestra región. Como dice nuestro alcalde actual, Augusto Daniel Revereguía, ciudad-región. Esta es la síntesis, la fusión de todo lo grande, de todo lo bello que hay en la Guajira, en el Cesar y en el Magdalena. Somos realmente un paraíso. Dios nos ha puesto a nacer y a vivir en un paraíso. Comportémonos como deben comportarse los ángeles, los que viven en el paraíso, no como los demonios haciendo daño. Es hora de que cambiemos de mentalidad. Es hora de que cambiemos nuestra conducta frente a la vida, frente a la naturaleza, frente a nosotros mismos y comencemos a construir el mejor país de la tierra. Tenemos toda la potencialidad para hacerlo, pero hay una locura dentro de nuestras mentes, dentro de nuestros pechos que hay que erradicar para cambiar definitivamente y brindarle a la humanidad el mejor país de la tierra que debe ser Colombia.